Los invitamos este próximo 4 de julio a partir de las 6 de la tarde en César Chávez Park para que nos acompañes a la transmisión en vivo de tu noticiero Univisión San Diego. Tendremos regalos y sorpresas. Ven para llevarte la experiencia de convivir con nuestros conductores mientras transmitimos las noticias al aire libre. Te esperamos este 4 de julio en César Chávez Park a las 6 de la tarde. Univisión San Diego te invita. Gracias por ver el video.